Bienvenidos amigos míos en Happy Bike Shop. Hoy no estamos aquí para hablar ni de piezas, ni de bicis, ni de un montón de cosas interesantes sobre BMX, sino mejor que eso, sobre la gente que hace el BMX. Hoy les vengo a presentar un rider, Alessandro Donacho, quien recientemente ha posteado, o más bien Dick Magazine, ha posteado un vídeo que se llama Zona 1, que fue firmado en Barcelona, con trucos y en todos los spots de la ciudad. Y bueno, la verdad que yo ya sabía cómo contaba Alessandro, porque desde un tiempo, creo que desde hace... ¿Cuánto llevas en Barcelona? Un año y medio. Pues más o menos desde un año y un par de meses, porque lo conocí ya después de varios meses que llevaba aquí, le empecé a seguir en Instagram, he ido a montar con él, entonces he visto su potencial como rider en lo que hace, me dijo que estaba filmando algo, y finalmente he visto el resultado hace un mes, creo. Sí, menos, dos semanas, casi tres. Sí, casi tres semanas, el tiempo me parece eterno y yo creo que es pon la pierna. Entonces, nos va a explicar un poco sobre su vídeo, que sepáis que os pondré el link, el enlace del vídeo, en la descripción del vídeo que estáis viendo ahora mismo. ¿Vale? En la descripción del canal. Así que nada, Alessandro, explícanos un poco sobre tu vídeo, sobre tu estilo de vida en Barcelona y después nos enseñas tu bicicleta y las piezas que llevas. Así que te dejo sin la palabra. O sea, yo vivo aquí desde un año y medio hora, me moví porque en Italia, donde vivía en Venecia, no tenía spot y tampoco gente con la cual montar. O sea que era solo, y después de dos años montando solo me volví un poco loco y mis sueños siempre eran los de irme afuera. Y Barcelona, claro, pues, como la ciudad, con todos los spots, como todos en un lugar y con mucha gente, toda la gente. La meca, ¿no? La meca del avión X, sí, sí. O sea, desde el primer día que me fui aquí, todo me parecía como un sueño. O sea, era todo spot ahí, gente que monta el bici por todo el lado y no me lo creía. Y ahora, como me fui a Italia en diciembre y gracias a mi padre me ayudó mucho y me regaló una cámara. Con esa he podido grabar mi nuevo edit, como en dos meses más o menos, con los ayudos de los chicos, de los locas. Y en esos dos meses trabajamos mucho, cosa que no tenía mucho tiempo, pero cuando tenía como una horita, dos, me fui a montar y a grabar lo que podía. Bueno, está muy bien, ¿eh? Te lo puedo decir. Por tener poco tiempo, ojalá yo o cualquiera de nosotros podamos grabar lo que has hecho en este vídeo. De hecho, ahora estás grabando para auto. Sí, ahora estoy grabando por otro vídeo. O sea, tengo ya 10 clips, más o menos, pero quiero hacer más. Y encontré los nuevos spots que tampoco quiero montar en spots donde mucha gente ha montado. Quería encontrar como los spots un poco más de acá, o sea, donde la gente no se va a parar para montar. Eso sería como lo que me gustaría hacer, pero voy a hacer lo que se puede. Buscar cosas originales, ¿no? En algo más de tu estilo de riding. Claro. Mi estilo de riding es como estar en bici y montar es la cosa más importante, divertirte con esa. Conocer gente, estar con todos los chicos que monta, pasar un buen rato con ellos y montar todos juntos. Porque lo que te da la BMX en la crew, o sea, la familia, es todo. O sea, no se puede distribuir tampoco con palabras. Tú sabes mejor que mí, creo. Sí, pero bueno, yo llevo años montando y sé lo que es. Por eso, de verdad, cuando hay riders que aparecen en Barcelona o destacan en cierta modalidad, la verdad que para mí es un placer ponerlos adelante. Por ejemplo, en esa plataforma que es el canal, ¿vale? Y también, pues, que la gente pueda conocer tu trabajo. Porque al final tú has puesto sudor, esfuerzo, ya sea, bueno, dentro de las horas que has podido. Y también, con un vídeo así, realmente merece este vídeo muchas más visualizaciones de las que ya te aportó Deep Magazine, que no son pocas. Ya a muchos nos gustaría que Deep DMX repostease un vídeo nuestro. Pero vamos, que cuando vale la pena, lo hacen. Bueno, repostean. En esta vez no repostearon, lo postearon directamente. Así que, bueno, yo creo que está todo explicado. No vamos a explicar más. Ya conocéis a Alessandro. Les invito a que lo sigáis en Instagram. También en la descripción del vídeo les pondré su Instagram. Y ahora os va a presentar su bici. Yo creo que lo bueno sería empezar por esos superpecs. O sea, mi bici tiene una particularidad. O sea, llevo pecs corredamientos. Esa es el brand de un amigo, un muy buen amigo, de Italia. Y en Italia no tenemos leyes o reyes. Bordillos, perdón. Tranquilo, tranquilo, para que lo puedan entender. No tenemos bordillos y todos los bordillos que tenemos son muy feos. Y no se puede ir con pecs normal. Y mi amigo, Jonah, ha creado ese brand que se llama Bizarra Company. Con ese increíble stake que te permite montar para donde quieras, por todos lados. Que llevo los cuatro ya desde casi siete meses, más o menos, ocho. Y es la cosa más loca que tengo en mi bici. Muy loca en mi original. La verdad. Yo he podido probarlos en un vídeo y me ha gustado mucho. De hecho, fui con Adriel de TipsMMX que también los pudo probar. Y, por cierto, estaba Jonah, el creador de la marca, explicando un poco sobre el tema. Yo creo que también os pondré un enlace sobre estos pecs para que podáis conocer el producto, la marca y la crew en general. Así que, nada, sigue con el Bike Check y vamos allá. Tengo el 4 Zubrosa, Land Freight, de Joris Colum. Las bielas son Eclat, platos Federal con guard, para brindar por todos lados. Y, adentras, en la rueda, tengo el Frecoaster Federal V4. Pequeño, pequeña interrupción para que sepáis todo. En Federal, a partir del V2, al V3, al V4, es el mismo buje. Simplemente, lo que Federal le ha ido añadiendo un par de cosas más. La particularidad es que, por ejemplo, en este buje, lo que ha venido Federal a hacer es ofrecerlo con los cubre-bujes juntos. Es decir, el de la Outlier y el de lo opuesto a Outlier. Y, por eso, lo ha llamado V4. Pero, vamos, que desde el V2 al V4 no ha cambiado estrictamente nada. Que lo sepáis. Nada, yo llevaba también el V2, pero era lo mismo. O sea, no pasa nada. Tengo sillín pivotal, su brosa. ¿Ese es el de... era el de Simone, no? No, no me acuerdo. Sincero. Un sillín. Bien, ahí está. Pero... la horquilla es un Odyssey... R29? No, tiene que ser R25, R32. Otra vez, pequeña interrupción. ¿Por qué se llama así? Pues simplemente porque en la R25, lo que es la puntera, desde aquí hasta el centro del eje, es de 25 milímetros. Y en la R32, es de 32 milímetros. Ni más ni menos. Seguro es que ahora es R25. Me parece que sí. Sí, 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 sí. Está seguro. Es que aquí todos los piquen y todo. Adelante, tengo el buje Federal siempre. Y... Odyssey... Hazard Light. Sí, Hazard Light. Un clase. Los viejos. Los más buenos. Lo más viejo, lo mejor. Soy muy viejo, soy bueno también. Y aquí detrás, tengo un Neclat. Pero... Sí. Me parece ese Neclat Bombi, si no me equivoco. Sí, sí. Pero... Bueno, habrá que ayudarte con un nuevo. Aquí tengo manillar cuatro piezas Eclat. Y luego el Big Six L, lo más ancho un poco. Y... No sé, no he visto mucha diferencia desde el normal. Pero... Así. La diferencia es que Eclat o otras marcas venden más potencias. Porque cuando tú compras esos maniares, los pone, de repente dices, ¡Hostia! El tubo de abajo no entra en mi potencia. Y tienes que comprar otra potencia. Muchas marcas intentaron llevar ese sistema adelante, pero la verdad está fracasando. Igual que cuando llegó el Tripod al mercado del BMX, ese sí, muchas marcas lo intentaron. Y vieron que, pues, la gente no estaba muy contenta con el resultado calidad. Y además con tener que comprar otra tija o cosir, lo mismo para esa potencia. Porque el problema mañana... Será que cuando voy a romper el manillar azul, que ya está como un poco doblado. Pero... Cuando se va a romper, tengo que romper todo. Exacto. Así que... Confirmo. Vale. Y... Por último, faltaba la dirección y los puños. Que los puños... Atención, que son de los mejorcitos del mercado. SNM. Es los Joder Full. Y... Son los mejores que habré intentado. Son muy suaves. Y... Ya los llevo desde un mes y siguen perfectos. O sea, que duran mucho. Mucho, mucho, mucho. Y... Puños siempre Eclat. Lo XXL por el manillar. Lo que iré a cambiar. Cuando... Tengo ejemplos de manillar. Jejeje. Y... ¿Qué más? Las cubiertas son las Fit, Fast o Spark. Más comúnmente llamado FitFab, FAAF. Y la trasera, por lo visto, también. Lo mismo. Lo mismo. Los mejores. Si quieres, gripe en tu bici. Hacer World Ride. Y también como... No sé. Puedes poner mucha fuerza en el baniop y hacer algo más alto. Esto... A mí me encanta. O sea, por ahora son las mejores cubiertas que he intentado. ¿Qué he probado? ¿Qué he probado? Estamos aquí para aprender. Pero yo creo que por llevar un año y pico el castellano lo hablas perfecto. Más o menos. Así que... Bueno. Ahora habéis conocido a Alessandro. Lo que os invito a que pongáis el comentario en el vídeo. Pero después de haber clicado en el enlace y que habéis visto el vídeo de Alessandro. Clicar, mirarlo bien. Luego volver a la página de YouTube. Dejarnos un comentario con vuestra opinión. Y sin más eso, apoyarle un poco a Alessandro. Contactarlo a través de Instagram. Hacerle preguntas molestas. Que seguro le encantará contestaros. Dadle un poquito de apoyo con likes. Y seguidlo. Por supuesto. Para donde quiere. Y esto es todo. Nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Será presentando una pieza. Un rider. Un bike check. No lo sé. Eso siempre es un misterio. Es happy. Happy Bike Shop. Nos vemos en el próximo. Campana. Like. Y todo esto que ya te sabes. Y nos vemos.